El niño, hoy queremos hablar muy especial y saludos para el señor Eduardo, Ernesto, Virón y toda la gente que nos acompaña. Buenas noches, bienvenidos. Así que estamos caballeros, vamos a empezar a bailar esta noche y toda la gente bonita que ya nos acompaña esta noche. Bienvenidos, iniciamos. Y llegó el sabor. ¡Gosa, goza! Vamos a empezar, damas y caballeros, uno de los grandes éxitos. Vamos a empezar de esta manera, así deseamos. Buenas noches, bienvenidos. Y llegó el sabor. Ayudar a los alumnos. Ayudar a esta noche. Así deseamos hoy en la boda, en esta noche del año de dos mil veintiuno. Bienvenidos, iniciamos. Y llegó el sabor. El Cuarento Life. Ahí llegó. El Cuarento Life. Ayudar a los alumnos. Como vinieron zapatas. Traigo una sangre caliente. Vamos. Pacho Villa. Defendiendo. A la manita pobre. Ya presentes. Ahí llegó la veintisiete barrio. Cinco de mayo. San Silvio. Guián TV. Guián TV. Es el Fio a ti. Es el Fio a la banda. Iniciamos. Boca. Ven con el jersey. La Boda. ¿Por qué te fuiste, Lauri? Escucha la base. Quise la Uri. Suave. ¿Cuánto te extraño? Toda la maldita. ¿Por qué? Mafia, primos. Primos, malditos, primos. Telemundo. No confirma. Televisa, primos. El terror ya llegó. No sabes. Para que sienta el terror, el máster. Lauri. Ah, chica. Es mi tesoro. Ese famoso champunín. Borras. Imploro. Terri. ¿Vita? Chacán. San Milán. San Diego. ¿Vita? Camino. Te amo. Ese chistoso zorro. Esa pocha. Y toda la banda. Suave. Bebe, 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 bebe. Arrrrrrrr. Hay dos manos, pues, ligados. Para señores, cuando. Reyes. Reyes y. Teresa, la angeliza. Hay dos manos, por el diputado, Borrers. Hasta el cielo, saludo. Sabroso. Toda la madrita pure Dale A llegar Dale con sabor No somos copias Mucho menos mirada tenía Tomamos grasas Sale si no voy a beber La moneda Fantastonía Es un bocadina Santana Chema Pelicosa Fantastal Tristel Hoy se va a hablar Así iniciamos Donde quiera Que vamos Siempre nos representamos Contigo venido Siempre estamos Gracias Hasta me se dedicaron a maldita Todas una familia mexicana Aspen Rubles El champion Chalad Solo Ayudó el piche solo Vamos a acompañar Con la pastilla Para maldita Cocotas Tienes que matar Porque te fuiste Laurita Si yo te quise Laurita Cuanto te traigo Laurita Porque te amo No podemos mandar saludos En esta noche Dos saludos Para bandas Hola familia reyes Reyes Oye Tienes que Se llaman Aurelita Hola familia reyes Oye Y ¡Suscríbete al canal! ¡Te extraño Laurita porque te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!